Música El efectivo tiene el robista que chula luna Con tu culo de muda y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que ha servido, sí, ha servido Para conocer un taxi En camino al cielo Para conocer un taxi En camino al club Me lo paro 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 Lo paro En camino a lo paro que yo mami Ya yo le cuento el taxi Ella te pube a esta gente No me importa si te fíes y no me importa si ha servido por ahí Yo, 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 yo le cuento el taxi Quino, quiero, quiero, quiero Quino, quiero, quiero Quino, quiero, quiero Se, 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 se Se, 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 se que no se me da un poco yo la conocí si yo la conocí tu tienes novio, ella dijo que sí, como así entonces que tú haces suerte, tú me vas a parar que sientas aquí, llena llena y si llena llena y si llena llena de dallishi llena 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 wringy llena 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 lleny y este vehículo que ya te deu para que sería más fin, ha промdt哥 ni los que les gusta, solo más budina agilacén f 못 indebible ella se han aún en mi parecer Sé los éxitos... ¿Que se sabe en el tiempo, de lojor de todo? ¿She les viene otra vez? ¡ Amazonas de todo, no вся! ¿Vo Ka alors en el tiempo? Sabes de todo, 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 todo Ya sabes de todo! La gente va déjalo, no, Jaume del tiempo, Quién quiere, no, para esa mía, no Por eso quiera creer en todo el tiempo Yo, yo, yo no quéэsta del tiempo Yo, 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 yo me civil El YouTube ya tiene mucha No te importa soy aquella Quien te importa Que me selecting por aquí Yo me bailo así